Este pasado 9 de septiembre, en el marco de la celebración del Día del Niño, varias personas se unieron para venir desde San José y traer un regalito para 108 niños, los cuales fueron repartidos en el Salón Comunal de Abrojo. Nosotros estamos aquí en esta actividad del Día del Niño con los niños de escasos recursos de esta zona, celebrando el Día del Niño con la colaboración de 104 padrinos y 104 madrinas de Jericó y de parte de San José de Desamparados. Gracias a Dios, primero le damos la honra y la gloria a Dios de que todo esto se hace posible para llevar un poquito de alegría a los niños de esta zona. Yo puedo decir que Dios nos ha dado esta bendición y lo hacemos a título personal, con manos colaboradoras, como de Masa, ha sido de Masa un pilar también para la comunidad de ellos, que nos donó el arroz y los frijolitos, y de verdad que sí, estamos muy contentos con esta actividad. ¿Por qué escogen Abrojo? Abrojo, yo soy de esta zona y soy de la necesidad de esta zona, los ingresos, los pocos recursos de los padres, y sabemos que ha sido una zona muy golpeada y por lo menos hoy traemos alegría a 104 niños. Además, se les brindó un delicioso refrigerio y golosinas a estos niños que se mostraron muy felices. Bueno, la verdad yo me siento muy contenta porque hay muy pocas personas que hacen estas actividades, que se tocan el corazón para hacerle fiesta a los niños, para ver la alegría de los niños, para compartir con los niños, no hay muchas personas que no hacen eso. Me siento muy contenta, yo soy de allá, de Miramar de Abrojo, allá en la montaña más arriba, nos invitaron, estamos muy contentas, muy felices, porque a veces no tenemos cómo darle un regalito al niño, pero ellos se tocan, Dios toca el corazón de las personas para poder traerle un regalo a los niños. ¿Y su hijo ha disfrutado hoy? Demasiado, él está muy feliz, porque somos padres, no somos una persona que tenemos un trabajo fijo para decir, papi, hoy es el día del niño, vamos a ir a comprarte un regalo, no, porque somos personas campesinas, trabajamos en el campo, él está muy feliz porque dice, mamá, yo voy a recibir mi regalo, le digo, sí, papi, usted va a recibir su regalo hoy del día del niño, y la verdad estoy muy feliz.